Sí, bueno, como todos sabemos, con el tema del COVID se complicó todo, pero bueno, acá lo primero está la salud, la salud de todos, bueno, gracias al pueblo que se ha mantenido estable, eso es una buena posibilidad que lo da, que a todos los pueblos sí es urgente una mejoría, y bueno, y a su vez el tema deportivo, que lo dejamos en segunda instancia, bueno, sí, indudablemente, que les guste los fierros, tenemos que estar parados, los motores están parados, en el caso mío, que a todos los motores, es bueno, lamentablemente no podemos hacer nada, así que bueno, hemos trabajado sobre los autos, te digo más, falta terminar el auto mío, que quedó del año pasado, quedó desarmado, y bueno, pero bueno, ya lo vamos, lo vamos de a poquito armando a todos los autos, para que cuando se habilite podamos tener la posibilidad de ir a probar, aunque sea. Estaba leyendo, no recuerdo cuánto hace ni dónde, de que, bueno, con todo esto, este retraso por este tema de la pandemia, hay autos que se han preparado para participar, así que se podrían sumar más, más autos, digamos, a la vuelta de las fórmulas unense, o por lo menos de la categoría del Club Peñarón, ¿no? Sí, 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 la categoría que más va a crecer es el FIA con motor 1.4, va a tener un crecimiento, bueno, ya acá en el pueblo, además ya saben que hay autos que han comprado gente, que es muy importante para el pueblo, muy lindo, lindo que se sumen, una experiencia nueva para los chicos, y bueno, ojalá que le vaya bien, y bueno, a nivel bullense también, hay dos autos nuevos, completamente nuevos, que van a venir a participar, que están listos, otra gente que yo le armé el motor, que no estaba corriendo, tecorar y ebune, bueno, yo el motor ya se lo envié antes de, no, perdón, en la mitad de este inconveniente, así que bueno, va a haber más autos, se van 128 hoy en molde, va a haber más, dos creo, 228 nuevos, también en la categoría, y bueno, esto lleva también un poco los costos, que a nivel asfalto, se va a complicar, y bueno, la gente quiere seguir corriendo, porque le gusta, le apasiona esto, así que bueno, se irán a bajar al zonal de tierra, que en realidad es, es muy bueno por el, por el Club Peñarol, y para todos nosotros. Claro, claro, se abre un panorama con mucha expectativa, digamos, porque al haber, no es lo mismo que correr cuatro o cinco autos, que correr diez o doce, o trece, ¿no? Claro, no, no, indudablemente que esto es así, pero bueno, te vuelvo a repetir, yo estoy armando algunos motores ahí para el córdoba pista, para el asfalto, y bueno, en este caso, yo sé que a nivel económico, el asfalto es complicado, ya venía complicado, y bueno, con esto se complica un poco más, y hace un panorama lindo para que los clubes, todos los clubes, y principalmente la Federación de Córdoba, sepa que sea realista en la vida, que lo económico tiene que bajar, digamos, porque lo que hace el espectáculo es el piloto y el público. Entonces, yo creo que hay unos costos que están muy altos, y esto lo va a hacer, Dios quiera que lo haga ver, que bueno, están en un lugar de errado, para que haya más pilotos, más gente que pueda participar en todas las categorías, karting, moto, lo que sea, porque bueno, económicamente, estaba afectando muchísimo, no era que los pilotos no querían ir a correr, no hay dinero, entonces, ese es el gran problema que había en todas las categorías, así que bueno, esperemos que desde la Federación haga un punto, y ponga las cosas como tienen que ser, uno no está diciendo que no tiene que pagar para ir a correr, todo deporte se paga, no hay ningún deporte que no se pague, pero tampoco que sean tan grandes los costos para poder ir a correr, más el costo que uno arma el auto, más el costo que tiene que pagarle a la Federación, y a los clubes, como el Club Peñarón, un ejemplo, no le queda absolutamente nada, entonces, eso está mal, y eso pasó de años, no desde ahora, de hace muchos años. Claro, no hay mal que por hoy no venga, dice, porque esto seguramente va a ser pensar de que por una tan triste pandemia, no hay autos en la pista, y las federaciones no son nada, ni los clubes, porque como decía vos, el piloto es el que hace la fiesta. Sí, sí, esto es así, es como cualquier cosa, el tenis, cualquier deporte que haya, el espectáculo, la arriesgada, lo que vos quieras, lo hace el que está participando, y a su vez lo hace el público, porque el público quiere ver un espectáculo, paga la entrada para eso, entonces, bueno, y el club, el club como un ejemplo, doy el ejemplo del Club Peñarón, es muy poco dinero lo que se lleva en ellos, toda la otra parte se lo lleva la federación, entonces, bueno, yo creo que eso tiene que cambiar, tiene que ser por lo menos un 60-40 para el club, para que nosotros veamos que el club tenga los medios como para poder trabajar la pista, o hacer mejor en los baños, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer, que lamentablemente yo, sabiendo los números que maneja el club Peñarón, es muy, muy difícil con lo que se está, digamos, lo que se gana en la carrera, para poder hacer esas, digamos, esas mini obras, para que todos puedan disfrutarla, entonces... Claro, no se puede crecer, digamos, no se puede crecer como club, ¿no? Como organizador. Claro, no se puede crecer, es muy poco lo que se gana, entonces, te digo más, aunque hubiera 80 autos, ponele, lo mismo está el club, tiene que estar poniendo ellos, entonces, o buscando propaganda, o buscando regazos, buscando muchos factores para que puedan subsistir a la categoría, que por eso uno está agradecido que a nivel sonal sean lo más grande que hay en el sur, porque la realidad es lo más grande es el club Peñarón en el sur, siempre se... no se paró nunca, entonces, bueno, eso hay que aplaudir, y el gran esfuerzo que han hecho, han hecho muchas equivocaciones, sí, indudablemente, pero, bueno, lo siguen, lo han servido ellos, digamos, lo han... se han hecho la mega culpa, y eso es muy importante, y bueno, en este momento están haciendo las cosas bien, pero, bueno, la federación no es... no está ayudando al club como tiene que ser.